Indudablemente el aeropuerto de Andarribi es un motor económico de Guipúzcoa. Es una oportunidad, es una puerta abierta para que venga riqueza al territorio guipuzcoano y como tal ese aeropuerto lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mimar y lo tenemos que tratar con la relevancia que realmente tiene. En definitiva, es una infraestructura estratégica para muchos sectores económicos y especialmente, evidentemente, para el sector turístico, para el sector gastronómico pero también para otros sectores económicos en la medida en que muchísimas personas vienen o llegan a Guipúzcoa, a Euskadi, a través del aeropuerto de Andarribi a cerrar sus negocios o a poner en marcha cuestiones relativas a su actividad normal.